El Taller de Will El Taller de Will El Taller de Will El vehículo blindado acercándose La puerta está cerrada ¡Al diablo! ¡Voy a entrar! ¡Qué bien conducen, chicos! ¡Voy a entrar! ¡Voy a entrar! ¡Voy a entrar! Una tecnología para que sus hombres se movieran en las inestabilidades Sabía que la fractura ocurriría y se preparó Pero nunca trató de detenerla ¡Voy a entrar! ¡Voy a entrar! ¡Suscríbete! 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 Will nunca te contó lo que hizo en ese taller, en la Zona Cero. No, nunca. Me ocultó parte de su vida. Nada me preparó para las rarezas que me esperaban ahí. E incluso eso fue un preludio para la cantidad de cosas malas que sucederían ahí mismo. Es la única forma de avanzar. No puede ser normal. Prohibido el paso en absoluto. Seguro que eso es una directriz más que una regla. ¿Qué demonios? ¿Qué es esto? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué es esto? Eso... Ya ocurrió antes. Pero qué mierda. Solicité específicamente neobiotitanio revestido en... Will. No hay palabras para describirlo. Will desapareció. Pero lo tenía justo delante de mis narices. Su vida secreta de la que nunca me habló. Todo de lo que intentó protegerme estaba delante de mí. Un acertijo. Atrapado. En un tiempo quebrantado. Todos pensábamos que había desperdiciado su beca de investigación. Incluso su carrera. Obsesionado con un experimento fallido. Eso es lo que nos hizo creer. Pero lo que construyó allí... Estuvo lejos de fallar. Funciona. 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 Que me extiendan la beca un año más. Por favor. No me haga esto. No me haga esto. ¿Hola? ¿Hola? Contramedida Solo le pido a Dios que esto funcione Will Se fue Polen conmigo ¿Podemos sobrevivir? ¡No! Tú eres la única que ha visto lo que yo ¡No lo hagas! ¡No! Dame el dispositivo ¿Y si te equivocas? ¡No! Sabía que algo había salido muy mal Pero estaba revuelto Era imposible resolverlo ¡No! 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 Fue abrumador Cada pregunta sin respuesta que tenía se formuló a partir de lo que había visto en ese taller Los sucesos que tuvieron lugar en la universidad fueron parte de algo más grande Algo que comenzó hace 17 años Bien, dique seco Debo ir al dique seco, casi llego Debo dar con Paul Debo ir al dique seco Debo ir al dique seco Había algo malo con Paul Síndrome Cronon Él obtuvo sus poderes mucho antes que yo ¿Pero era esa la causa? ¿También yo estaba enfermo o fue su viaje en el tiempo? No lo sabía Pero eso no volvió menos detestable nada de lo que él hizo Pero eso no volvió menos detestable nada de lo que él hizo Gracias. 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 ¿Sí? Jack, debes entender que Will me obligó. ¿Qué demonios te pasó? De nada sirve pelear. ¿Lo mataste? Te explicaré cuando sea conveniente. Esta noche me buscarás en la gala de Monarch. ¿Gala? Se viene el fin de los tiempos y tú haces una puta fiesta. Porque cuando el tiempo llegue a su fin... Hagamos esto ahora. No te buscaré... Sí, vas a buscarme. Ya vi qué sucedió. ¿Qué viste? ¿Para qué sirve todo esto? Adiós, Jack. ¡No! No. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vuelve aquí, carajo! No. 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 ¡No! 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 Manda! ¡No! Tengo que salir de aquí. ¡Maldita! ¡Cielos! ¡Estás dejando muy poco margen, Jack...! Esto parece un maldito laberinto... Bien. Sigue avanzando. ¡No, no, no, no! ¡No de nuevo! ¡No, no, 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 no! ¡No de nuevo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No llegamos! ¡No llegamos! ¡No llegamos! ¡No llegamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! Beth iba a encontrarse conmigo. Esperaba que estuviera congelada en algún lugar cerca del dique seco. ¡Ah! Mis palabras fueron, no hagas nada estúpido. Nunca atendí mucho. Bueno, ya es hora. Entra. ¿Y si no te creo? Pues dispara. Lo siento, pero me la llevo. Eso es por no atenderme. ¿Quieres que el tiempo deje de colapsar? Me necesitas. Y gracias por el pasajero del asiento trasero. Me siento como una maldita niñera. ¿Niñera? ¿Es tema broma? Saqué información de esa computadora. Qué perra. Mi auto, mi música. ¿Quién carajo son ustedes? ¿Quién carajo son ustedes o? ¿Quién carajo son ustedes? Askles tú. ¿Qué te llevó a la piscina cubierta? Will dijo que había algo en su maletín. Encontré una llave que decía piscina cubierta de Bradbury. La única pista debe ser aquí. El edificio cerró hace muchos años. El lugar perfecto para mantener algo oculto. Hora de que me cuentes lo que sabes. Tu hermano construyó algo para detener la fractura. Sé que debemos encontrarlo y sé que Monarch no quiere eso. Pero lleva su uniforme. Me gusta el pantalón. Sí, apuesto que también te gusta la paga. Estaba encubierta para reunir información. Tú supiste hace unas horas, yo me he estado preparando casi toda la vida. ¿No sabías que William era el dueño? Desconocía mucho de Will. Tenemos que encontrar la contramedida de tu hermano. Y rápido. Las cosas se empeorarán a medida que la fractura progrese. Y Monarch te buscará en cada rincón de Riverport. Cerrada. Jack, esa llave que encontraste en el maletín de Will... La llave no entra. Ok. Encontraré otra forma de entrar. Que sea rápido. Yo vigilaré que no venga nadie. ¿Alguna idea de cómo entrar? El edificio entero se está derrumbando. Debe haber una hendidura en algún lugar. ¿Estás bien? Revisé los reportes de noticias. Monarch está quedando como el héroe. No. No estoy bien. Si me hubiera negado a hacer esa confesión... Entonces estarías muerta y alguien más lo habría hecho. No lo hace más fácil. Es extraño. ¿Ah? Podría jurar que es el mismo taxi al que me subí cuando llegué a la universidad. Es un taxi. Todos se parecen, ¿cierto? Revisaré la matrícula en mi teléfono y veré si aparece algo. Pero es poco probable. Oye, acabo de buscar la matrícula del taxi estacionado por allá. Pertenece a alguien llamado Nick Marsters. Nick Marsters? Es el nombre de uno de los testigos que recogimos de la universidad. Sí, reconocí su fotografía. Lo vi ahí. Pero ¿cómo llegó su taxi aquí? ¿Crees que Monarch lo tomó? Es imposible. He estado monitoreando las actividades de Monarch todo este tiempo. Yo... Honestamente no sé. ¿Necesitas ayuda? No. ¿Sí? Yo me encargo. ¿Qué pasa? Se llevaron a otros de la universidad. Eran amigos míos. ¿Qué les sucedió? Ya deben estar libres. Monarch los convenció de lo mismo que convenció a todos los demás. Que lo que Monarch le hizo a la universidad fue necesario para protegerlos de... ¿De Jack? Sí. Creo que tu video en las noticias ayudó. Sin ofender. Diablos. No tienen idea de lo que sucedió. Ten cuidado allá. ¿Por qué yo? ¿Qué? Digo, podían haber elegido a cualquiera. Que mintiera por ellos. Que hiciera esa confesión. ¿Por qué yo? Tal vez Serene pensó que te ves como alguien en quien confiar. Quizá tu cara es perfecta para televisión. O tal vez quería ver cómo te quebrabas. Oye, creo que encontré una entrada. No. historieso. Es foro. No. Tonto. No. 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 Solo a la de él. Diablos, la inestabilidad sigue ahí. Will usaba el edificio para ocultar sus objetos personales. De aquí en adelante tenemos que limitar nuestras conversaciones. Te encontraré cuando la contramedida esté completa. No es de extrañar que siempre salieras con cosas locas. ¿Qué carajos hacías aquí, hermano? ¿Experimentos de viaje en el tiempo con ratas? Bien, 17 de mayo de 1998. Soy William Joyce y voy a hacer la primera prueba con animales del prototipo de la máquina con mi ratón Schrodinger para descubrir que... ¿A dónde se fue? Mierda. Vamos, Schrodinger. Ven con Willy. Vamos, vamos, vamos. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Ok, vamos a poner a Schrodinger en la máquina, hacer que viaje en el sentido de las manecillas del reloj, lo que lo enviará cinco minutos hacia el futuro. O sea, que hará que vuelva a emerger cinco minutos después de que entre en la máquina. Ya pasaron tres minutos y no hay rastros de Schrodinger. Es una buena señal. Faltan dos minutos. Muy bien, así que al parecer solo se sentó dentro del corredor por cinco minutos y se cagó en las tuberías. Esto revela una falla muy clara en mi prueba. Mi ratón es un idiota. Una factura de mudanza por doce mil dólares. Se me hace que trajiste más que solo cajas viejas. Creo que la única prueba cuantificable será viajar al pasado. La máquina está calibrada para enviar a Schrodinger cinco minutos al pasado, lo que significa que ahora viajará contra las manecillas del reloj en el corredor y al salir por el otro. Ay, no, mierda. Carajo, funcionó. Esto, esto es una prueba clara. Es lo que, lo que estoy viendo es una versión futura del mismo ratón que viajó con éxito cinco minutos al pasado. Schrodinger, este, es tu futuro, tú. Au, au, me ha mordido. ¿Eres dueño del lugar desde 1999? ¿Por qué no me lo dijiste, Will? Está lista. ¿Por qué no me lo dijiste, Will? No se espera. No se espera. No se espera. ¡Suscríbete al canal! El hospital ha emitido un comunicado en el que informa que se encuentran estables y totalmente fuera de peligro. Seguro que todas ellas están agradecidas por sus buenos deseos y plegarias. En cuanto a los que no sobrevivieron al ataque, aún no tenemos el número definitivo, pero sabemos que la mayoría era personal de seguridad de Monarch Solutions, cuya acción rápida salvó incontables vidas civiles, aunque pagaron con la suya. No se sabe nada sobre el paradero de Jack Joyce, el terrorista responsable de esta masacre, pero las autoridades creen que no ha abandonado Riverport. Y gracias a un buen número de pistas, su captura es inminente. Muy bien. ¿Tuviste suerte? ¡Sigo en ello! Oye, Jack, ¿nos vas a abrir la puerta? Sí, solo espera. De acuerdo, demos un vistazo. Aquí abajo. Buen trabajo. Este mensaje está dirigido a mí. 4 de julio, 2010. Bedwiler, este video es para ti. Me dijiste que me alejara de mi taller, pero no podía dejarla ahí. Regresé por ella y todo el hogar era una zona de desastre. La contramedida no estaba robada. ¿Pero qué? La caja vacía. Tengo que saber que tú la tienes, porque si caen las manos equivocadas, su poder es incalculable. Nuestro futuro, nuestras vidas enteras dependen de ello. Esto no puede ser en vano. ¿Sabes cómo encontrarme? Por favor, date prisa. ¿2010? ¿Pero qué mierda? ¿Qué fue eso? ¿Lo grabó para mí en el 2010? ¿Pero qué diablos? ¿Y dijo que la contramedida estaba perdida? No está bien. Tenemos que resolver esto. ¡Sigamos buscando! ¿Encontraste algo? Pintura. Y aún está fresca. Creo que alguien estuvo aquí hace poco, Jack. Tal vez quieras quedarte aquí hasta saber que es seguro. Sí, tienes razón. ¡Ayúdame a quitarlo! ¡Ayúdame a quitarlo! Jack, tu hermano hizo ese video para mí, pero nunca lo conocí en mi vida. Bien, eso sonó como si creyera que tiene su contramedida. Desearía. Pero dijo que la robaron el 4 de julio de 2010. Alguien se la llevó. Espero que este lugar nos ayude a averiguar quién. Te daré el honor de apretar el botón. Genial. Listo. Puede ser. Esa es. Sí, eso creo. Otra máquina del tiempo. Esto lo cambia todo. Si podemos hacer que funcione, no necesitaremos esa contramedida. Podemos cambiarlo todo. ¿Qué tal si evitamos que la fractura suceda desde un principio? Podemos volver al ayer, deshacer todo en el pasado, antes de que ocurra. Nadie muere. Paul no usa la máquina. Monarch nunca existe. La fractura nunca sucede. Jack, espera. Pensemoslo bien. Así no es como... Puedo entrar a la máquina como lo hizo Paul. Yo le ayudé a activarla. Encendemos el núcleo, ponemos el corredor en su lugar y ajustamos la fecha. ¿Puedo hacerlo, Beth? No estoy tan segura de que podamos hacer esto sin la contramedida. Pero tienes razón. Necesitaremos la máquina. Bien. Empecemos con el núcleo. Ah, ¿alguna explicación? ¿Alguien? Tuve como visiones de la máquina en su taller. Debió esconderla ahí. Siéntanse libres de ponerme el tanto. Cuando quieran. A ver, controles del núcleo. ¿Dónde están? Oye, Amy. ¿Qué es esto? No me lo creerías. Ah, en las últimas horas descubrí que Monark es una paramilitar secreta. Es una máquina del tiempo. ¿Está bien? Voy a clasificar eso con todo lo demás que no tiene sentido. Debemos encontrar los controles del núcleo. Sí, sí. Está bien. Va a funcionar. Tiene que hacerlo. No estarán planeando usar esta máquina. ¿O sí? Supongo que no te preocupa el hecho de que un solo hombre fue el que arregló esto como pudo. Literalmente veo que usó cinta. No, no es una gran idea. Sí, no hay forma de que las cosas salgan mal. Bien. Tengo que descubrir dónde empezar. ¿Dónde están los controles del núcleo? Will recibió una beca de investigación en 1997. Ya había construido la máquina del tiempo en 1999. Pero los resultados lo aterraron. Nunca le contó a nadie. ¿Alguien revisó este mapa? Al parecer marcó la ubicación de todo. No te preocupes. Haremos que funcione. Núcleo. Espera. Monark dijo que lo que robaron de la universidad era un tipo de núcleo. Es... El núcleo para una máquina del tiempo. No somos los únicos que tenemos una. No. ¿Qué planean hacer con ella? Los planes de Serene se enfocan al futuro, no al pasado. Pero para trabajar, necesita control absoluto. Una máquina del tiempo es control. Hay una línea entre control y jugar a ser Dios. Esto la cruza. Por mucho. Qué locura. Oye, Jack. Tal vez quieras revisar este monitor. Ninguna de estas consolas se ve como del siglo XXI. Este chico de verdad sabía cómo complicarse la vida. Creo que te gustaría ver esto, Jack. ¿Cómo diablos mantuvo esto en secreto? Pasaron 17 años y ni así la encontraron. Dice que hay que reiniciar el núcleo de la máquina. Genial. ¿Y cómo se ve? Una cosa redonda en el medio, creo. Dijiste que Will construyó una contramedida. ¿Por qué estás tan segura de que no es esta, la máquina del tiempo? Dijo que habían robado la contramedida. Pero la máquina sigue aquí. Oye. Parece que puedo reiniciar el núcleo desde aquí. ¿Seguro que sabes lo que haces? No tengo idea. Pero le ayudé a Paul a configurar la máquina en la universidad. Lo que causó la fractura. Mira, Will sabía que los cálculos eran incorrectos. Ojalá eso signifique que sabía lo que hacía aquí. Will nos estaba guiando a esto. Debemos probarla. El núcleo es lo que debemos instalar primero. Esta podría ser la clave para encontrar la contramedida. Ya veremos. Sigue reiniciándose. Ya se reinició el núcleo. Tenemos que activarlo desde la cabina de control. Según el monitor, los controles están aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!